Entonces se me queda alguna vereda que la nombren algún sector porque es que ustedes son muy grandes, carajo. La hice para ustedes, espero que les guste, y dice, ¡Pagachiscas! ¡Oiganla! ¡Oiganla! Tengo sangre de la Chezangreque de Batista Valverde, tengo de Peña Blanca y de Bello, pueblo de las Mercedes, ¡Arriba, chiscas, carajo! ¡No tengo matados! Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga, soy de una linda tierra junto al Nevado llamada Chisca. Soy de una linda tierra junto al Nevado llamada Chisca. Soy de llano de tabaco, tierra más linda, yo no conozco Tomaba pistalina del río Chiscano del río Orozco Soy de llano de tabaco, tierra más linda, yo no conozco Tomaba pistalina del río Chiscano del río Orozco ¡Oiga! ¿Quién es Amperión el Chiscano? Si ustedes no lo saben, deje que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, deje que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Esta cuasica, cielo de cepa grande con la chiquita Ponamos en dos pasos, en mi camino más jaravista Esta cuasica, cielo de cepa grande con la chiquita Ponamos en dos pasos, en mi camino más jaravista ¡Oiga! ¡Ole, cojo el paso! Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Cuando vengo a mi tierra, ir a las tapias, yo no rebajo Soy feliz en las cañas, tortes arriba y tortes abajo Cuando vengo a mi tierra, ir a las cañas, yo no rebajo Soy feliz en las tapias, tortes arriba y tortes abajo Yo no sé a ustedes cómo lo están pasando, pero esto está bueno Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca Si ustedes no lo saben, dejen que yo les diga Soy de una linda tierra, junto al nevado, llamada Chisca ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Un aplauso para ustedes los chiscanos! ¡Con mucho cariño para ustedes!